Bueno, buenas tardes. Estamos empezando el poder del video marketing. Es un placer saludarlos a los presentes y a aquellos que nos van a ver a través de los distintos canales digitales, ya que la idea, además de reunirnos, es generar un producto digital para que luego los presentes se lo lleven y para aquellos que no han tenido la posibilidad de asistir también puedan tener la posibilidad de seguir todo el evento. Entonces, este evento se formó fundamentalmente gracias a Francis, que hizo el esfuerzo de cruzar el océano para estar acá en Argentina, compartiendo su conocimiento y, por supuesto, gracias a Santiago Botas, un gran amigo de las primeras personas con las que pude interactuar a nivel de conocimiento de marketing digital acá en Buenos Aires, que estoy hace muy poquito. Así que, bueno, a Francis no la tengo que presentar demasiado, ya todos la conocen. Una cosa cortita de Francis nada más, yo cuando la conocí personalmente, luego de haber interactuado durante muchos años a través de Facebook, sobre todo, y haber visto su video, Francis habrán escuchado por ahí en el marketing digital un término que se llama el término WOW. Cuando uno tiene ante sí a Francis y la ve actuar e interactuar con otras personas, y yo que he tenido la posibilidad de compartir estos últimos días con ellos, la verdad, que el efecto que ella produce por su espíritu emprendedor, por su energía y por su conocimiento, es eso WOW. Ayer estábamos frente a la computadora y estábamos viendo videos que nos hacían hacer WOW, pero bueno, me acordé y dije voy a usar este término porque es lo que Francis realmente despierta en aquellos que lo conocen, que la conocen y cuando la conocen personalmente más aún. ¡Suscríbete al canal!